Y seguimos hablando de estos datos porque el plan de reapertura económica se podría suspender esto según el ministro de salud Francisco Alaví. El periodista Enrique López con la información adelante. Según el ministro de salud Francisco Alaví se encuentra en riesgo la implementación de la fase número 2 del plan de reactivación económica en el país debido al incremento de los casos sospechosos y confirmados de coronavirus. Sostiene que ante una mayor exposición de la población esto puede incrementar la curva de contagios y saturar el sistema público de salud. Definitivamente no podemos hablar de una fase 2 en la cual se incrementa la exposición a los salvadoreños al virus porque esto va a conllevar a más casos confirmados y por ende a más casos de complicaciones. Estamos ante la evidencia de un crecimiento sostenido de casos que está poniendo el sistema de salud en una situación bastante complicada. No es de este día, no es del día de ayer, lo vengo diciendo de varias semanas atrás. La tendencia de crecimiento en los casos sospechosos y los casos confirmados está en aumento y eso va a traducir que el porcentaje de pacientes que requieren tratamiento moderado o tratamiento intensivo debido a una complicación va a ser mayor. A la vía enfatizó que no se puede estar pensando en la reactivación de otros sectores de la economía cuando la salud de la población se encuentra en riesgo. Sostiene que lo ideal es que se implemente una cuarentena más estricta durante 15 días. Nosotros esta tendencia no la paramos, vamos a tener más complicaciones en el sistema de salud, el cual ya se encuentra en una situación bastante compleja. Hoy por hoy la medida que va a garantizar disminuir esa tendencia son las medidas que limitan la transmisión de persona a persona. Y si algo yo les puedo asegurar y que no puede existir ningún médico que pueda debatir esto, es que la medida de limitar la transmisión de persona a persona es limitar la población bajo un confinamiento. Entonces hoy por hoy la medida necesaria que debemos implementar y que no tiene que estar en discusión, ni en un análisis de tres días, ni de cuatro días, ni de la cantidad de días que sean, es entrar en una medida que limite la transmisión de persona a persona y eso se llama confinamiento. Más detalles de las declaraciones del ministro de Salud Francisco Alaví se las presentaré en la emisión de Hechos Estelar.